¿Por qué llenaste mi sonrisa con tus besos? Y me enseñaste a nadar en tu mar Porque tu modo de mirar fue más que eso Fue nuestra forma de hablar Porque al pensar en el pasado Sabré que nunca has dejado este lugar jamás Por todo lo que he encontrado Te llevo siempre a mi lado Porque te quedaste en mí Es que puedo vivir Ahora sé lo que es ser feliz Porque me he quedado en ti Puedo verte partir Y ahora puedo decir Que sin amor aprendido tanto Fue gracias a ti Porque tus manos dibujaron mis deseos Y me dejaron soñar aún más Porque supiste alimentar mis sentimientos Como una entera cumplicidad Porque al pensar en el pasado Veo en el futuro una posibilidad De amar Por todo lo que he encontrado Te llevo siempre a mi lado Te llevo siempre a mi lado Porque te quedaste en mí Es que puedo vivir Es que puedo vivir Ahora sé lo que es ser feliz Porque me he quedado en mí Porque me he quedado en ti Puedo verte partir Y ahora puedo decir Y ahora puedo decir Que sin amor he aprendido tanto Fue gracias a ti Porque te quedaste en mí Porque te quedaste en mí Es que puedo vivir Ahora sé lo que es ser feliz Porque me he quedado en ti Puedo verte partir Y ahora puedo decir Que sin amor he aprendido tanto Fue gracias a ti Que sin amor he aprendido tanto Fue gracias a ti 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 Fue gracias a ti